Lo lamento, Will. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer... No, no puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía cinco años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón. Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que ¡el diablo! No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica. Tendré muchos niños. Y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quieran? ¿Cómo es posible que no me quieran? No. ¡Suscríbete!